Mis amados hermanos y amigos bienvenidos a centro global de avivamiento les saluda el pastor Félix Fernández Bienvenidos a código de vida hoy es un día de bendición y de gracia y quiero leer la palabra de Dios en el libro de números Capítulo 18 y verso 29 y nos dice la palabra de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda Jehová De todo lo mejor de ello ofreceréis la porción que ha de ser consagrada Según el diccionario mejor es superior a otra cosa en bondad y que la excede en una cualidad natural o moral Mejor es superior preferible deseable especial distinto destacado y sobresaliente He leído un verso que habla de una ofrenda de un don donde Dios le pide lo mejor Pero no quiero que te enfoques solamente a entender que Dios me pide lo mejor cuando se refiere a una ofrenda Si no también quiero llamar tu atención para que entiendas que cuando Dios te pide lo mejor Te pide lo mejor en el tiempo, te pide lo mejor en tu oración, te pide lo mejor en tu adoración, te pide lo mejor en tu estilo de vida, te pide lo mejor en tu forma de pensar, te pide lo mejor en tu forma de caminar, en tu forma de actuar, en tu forma de conducirte, en tu forma de predicar y en tu forma de vivir Dios está esperando lo mejor de ti Y hoy quiero llamar tu atención Para hacerte reflexionar De que si en un momento de tu vida Tuviste lo mejor para el mundo Diste lo mejor en tu vida pasada Diste lo mejor cuando tu estabas perdido Diste lo mejor de tu vida Cuando tu estabas lejos de Dios Y en tus malos negocios Hoy quiero llamar tu atención para decirte Que si tu entregaste lo mejor allá Aquí también vas a tener que entregar lo mejor Aquí vas a tener que dar lo mejor también ¿Cómo es posible que en tu vida de negocios Mal habidos En tu vida de corrupción en el mundo ¿Cómo es posible que en tu vida En la cual viviste antes Porque todos hemos tenido una vida Tu te apasionabas Por hacer lo que hacías Te apasionabas en tus malos negocios Te apasionabas en tus malas relaciones Dedicabas tiempo perfecto Sin descuidarte Aquello que tu hacías para el mundo Y hoy que sirves a Dios Te quieres comportar como un gatito muerto Cuando leo Lucas 16.8 Soy confrontado Diga conmigo confrontado Dice Lucas 16.8 En la versión de Reina Valera 1960 Y alabó el amo al mayordomo Malo Por haber hecho sagazmente Porque los hijos de este siglo Son más sagaces En el trato con sus semejantes Que los hijos de la luz Esta palabra me confronta Esta palabra Yo no quisiera que existiera en la Biblia Cuando yo me encuentro con ella Tengo que taparla O quiero soltar el Ipad O el celular Porque esta palabra Son como dos manos Que me golpean Esta palabra Son como los puños De un boxeador Que me da en el hígado Y me tira al piso Esta palabra Es como un luchador Que me da una patada voladora Y me tira al piso Hello Esta palabra Me hace reflexionar Y me dice Como es posible Que los hijos de las tinieblas Sepan lidiar más con el mundo Que los hijos de la luz No lo acepto No lo comprendo Pero realmente esta palabra Me lleva a levantarme Y a decirme Pastor Félix Centro Global de Avivamiento Y tú que me estás mirando Tienes que levantarte Para darle algo mejor A tu Dios Tú eras Tú eras el líder de la pandilla Eras el líder de la pandilla El que buscaba a los jóvenes El que los reunías El que le ponía los tatuajes El que le daba una paliza Para que se iniciaran El que buscaba a las muchachas Eras el líder de la pandilla Y aquí Tú no quieres Tener carácter Aquí eres un flojo Aquí no tienes capacidad de nada Hello Antes era un valiente Cuando era la pandilla Aquí eres un cobarde No Hay que resucitar A ese valiente Que en el mundo Fue un guerrero Y que le dio lo mejor al mundo Para que ahora Le dé lo mejor a Dios Porque no importa Que tú tengas Alita de ángeles En algún momento Tú vas a tener que lidiar Con este mundo Y con el príncipe De las tinieblas Y si tú aún siendo joven Tienes capacidad Para enamorarte ¿No tienes capacidad Para predicarle a otro? ¡Auch! Tú tienes capacidad Para ir a comprar Aquello que te hace daño Pero tú no tienes capacidad De comprarle una comida A un hermano Entonces Que alguien me explique No es un asunto De que tú no tengas experiencia Y no tengas valentía Es un asunto De que los valores Están invertidos Le damos lo mejor al mundo Y a Dios Le queremos dar migajas Le damos lo mejor al mundo Y no nos quejamos Y a Dios Para Dios Queremos ser mediocres De todos los dones Que vas a ofrecer Y toda ofrenda al Señor De lo mejor Le vas a ofrecer Lo que le vas a consagrar Y comienzo hablando De ofrenda Aunque no es Realmente El objetivo De hablar solamente De ofrenda Pero hablo de ofrenda Porque es aquello Que más nos duele Cuando hablamos De darle a Dios Queremos poner Muchas excusas Pero cuando nosotros Entregábamos nuestra vida Y nuestro dinero al mundo Nadie Nadie nos ponía impedimento Que es ofrenda Es una dádiva O presente Que se ofrece Con respeto Gratitud Amor Especialmente Las que poseen Un carácter Orientado Hacia Dios Pero el término Ofrenda No se refiere solamente A dinero Oiga bien Se refiere a respeto Se refiere a gratitud Se refiere a amor No solamente Se ofrenda dinero En la iglesia Se ofrenda respeto Gratitud Amor Consideración Como es posible Que tú ofrendabas Tu vida Para el mundo Y para Dios Hay que buscar Una máquina Para jalarte Como es posible Que tú entregabas Tu mente Tu cuerpo Y aún la entregas Para el mundo En tu trabajo Y para venir a la iglesia A hacer algo Hay que buscar Una grúa Para jalarte Y hay que llamarte 50 veces Y mandarte 10 textos Y poner a Kobe Que te llama El pastor Alessi Que te busque Hay que decirle A Miguel Que te vaya a buscar Diga conmigo Se acabó Diga conmigo A partir de hoy Le daré lo mejor A Dios Diga conmigo A partir de hoy Viviré para Dios A partir de hoy Seré el mejor Para Dios Diga conmigo A partir de hoy Seré el más valiente Para Dios El más serio Para Dios El más vivo Para Dios Diga conmigo El más entregado Para Dios Diga conmigo El más creativo Para Dios Diga conmigo El más responsable Para Dios Diga conmigo Hoy Hago un pacto Con Dios Y conmigo mismo Y declaro Que le daré A Dios Lo mejor Diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo